Pues ahora sí que sí, sí hay mucha curiosidad para saber, pues cómo ha sido, cómo ha sido usted, cómo ha sido muchas partes de su vida. ¿Puedes preguntar? Bueno, pues mire, a mí me gustaría saber cómo fue su infancia, Jepita, porque yo la veo que es usted muy alegre, muy jovial, muy entusiasta. Sí, puedo decir que mi infancia fue la más feliz del mundo y espero que todo el mundo responda algo así como yo, porque cada quien tiene sus valores, pero sí, te puedo decir que tuve una infancia muy feliz, porque la casa de mis padres era una casa donde lo que se sentía era el amor, el cariño y eso teje muy bonito por adentro los huesos de uno y entonces nosotros crecimos en la humildad, pero crecimos en la abundancia porque teníamos todo, entonces la calle era de nosotros, el cerro de la Charanda, las tinajas, los pinos, las piñas, las flores, lo que se llama ahí en Europa, en el río Copaticcio, los rillitos, los sembradíos, podíamos andar en todas partes, ir a la estación a ver el tren, teníamos una libertad de cuenta, como si te puedo decir que el planeta entero era de nosotros, el planeta entero era de nosotros, porque había mucha seguridad. Ay, qué bello. ¿Y cómo era su ciudad? Ahora que lo está mencionando, veo que hay muchas cosas muy interesantes, muy curiosas. Uruapan era el paraíso del mundo y le dicen en Uruapan, en Michoacán le dicen la joya de Michoacán. Uruapan con ese río que nace ahí y que se forma con toda la humedad de la sierra madre occidental y del cerro del Tancítaro, que es un pequeño, te lo voy a decir que no sea cierto, pero como un pequeño volcán, porque no es volcán, es cerro, pero es muy alto. Entonces está apinado y de toda esa humedad que dan los pinos, nace en Uruapan un propio manantial, que es el manantial del río Copaticcio y ese le da personalidad a la ciudad. Tanto el río Copaticcio como la herencia purépecha que invade todo lo que era Uruapan en aquellos años. Quiero decirte, las casas de Uruapan estaban todas llenas de huertas con fruta. En aquellos años estaban tejadas con tejamanil de los pinos de la misma sierra, que son una especie como si fueran varitas de pino con resina o de tejas. Y entonces viene siendo como una especie de personalidad de la ciudad, que aunque los hoteles grandes son altos, les tienen terminadas en las partes altas tejas. Y entonces la ciudad tiene una personalidad que tenía. Cuando yo era niña, no necesitaba tener personalidad. Las calles estaban empedradas. Había dos líneas de camiones, centro, estación, Uruapan, Panteón, ¡pa! Eran dos líneas de camiones, entonces todo era nuestro. Yo sí crecí en el ideal, todavía no había contaminación, entonces en la ciudad, como el río Copaticcio está en la parte alta y la ciudad va bajando, entonces las calles, muchas calles, en la calle pasaba el río Copaticcio por la calle y tenía su puente. Y eso ocurría en muchos lugares de Uruapan, entonces por donde andabas tenías que andar bordeando donde estaba el río. Más adelante sí, te lo tengo que decir así, ocurrió que se ensució el río, pero la gente de Uruapan, y eso lo acabo de subir en un video, se propuso limpiar los ríos que atraviesan la ciudad y ahorita te lo digo con orgullo, en este momento la ciudad de Uruapan otra vez está limpia y la cascada de la sala, aunque también ya se había ensuciado, hicieron el esfuerzo porque el diamante de Michoacán no podía estar sin amor y lo logramos. Bueno, yo desde lejos no pude hacer nada, pero si digo lo logramos es porque el corazón estaba allá. Ay, qué hermoso. Una maravilla de huertas, que en ese tiempo eran de café y de frutas como guayabas, plátanos, changuncas. Es una frutilla que se parece a los manches, pero tiene otro sabor. Entonces, bueno, ¡viva! ¡Viva Uruapan! Pues muchas gracias, está muy, muy, muy bonito lo que nos comenta acerca de Uruapan, de un Uruapan con mucha vegetación, con una belleza muy, muy grande, ¿no? Sí, claro. No, la gente que ve Uruapan se queda ahí, ¿no? Sí. Ahora sí que es una ciudad para enamorarse. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, ¿cómo, cuál era su juego favorito? Todos. Yo era una niña que jugaba, me encantaba jugar. Lo que me gustaba mucho es aprender los juegos nuevos a los cuales cada juego tenía sus propias reglas, como el lobo, remos en la huerta. Entonces, aprender eso para mí era una cosa fascinante. Cada juego, Doña Blanca, o sea, cada vez que aprendía un juego se me hacía realmente interesante aprenderlo y participar en él. Entonces, sí crecí jugando, sí crecí, pues, jugando a todo, ¿no? Ya, ahora que platiqué de mis muñecas, pues, entonces van a saber un poco más de que yo jugaba a muchas cosas, pero cada vez era más fascinante descubrir cómo al aprender eso me daba felicidad. Y te voy a contar una cosa que no me has preguntado, pero que tiene mucho que ver con mi vida y es que lo que no me gustaba aprender no lo aprendí. No sé, pero yo soy disipula más de poetas que de los maestros, porque no hacía caso a la clase, no me interesaba y entonces me ausentaba, si quieres, de la clase. Y los poemas que venían en el libro me encantaba aprendiéndolos y entonces me memoricé todos los poemas de todos los libros de la primaria por voluntad propia. Nunca fui la declamadora del salón, aunque no, 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 no. Yo aprendía todos los poemas. Niño indio de los llanos. Margarita está linda la mar y el viento tiene esencia sutil de azar. O sea, era Gabriela Mistral, era María Enriqueta, era Rubén Darío. O sea, yo soy discípula de ellos, ¿no? De Manuel José Otón. Todos esos fueron mis maestros que después con el tiempo y los años me hicieron, si ustedes quieren poetas, quieren, no, bueno, yo no me puedo decir poeta a mí misma, pero tal vez algún día, si les sigo tirando por ahí, pueda decir a las personas que esta persona es poeta. Eso fue mi aprendizaje. Y entonces, a partir de ese gusto por la poesía, ¿le enlaza a usted por escribir? No. Yo no escribía. Pero hace, cuando yo tenía 17 años, en la televisión salió un programa de Susana Alexander, ella actuó a Ana Frank, y me enamoré de Susana Alexander y de Ana Frank. Y me encantó que ella haya escrito su diario, y al día siguiente fui y compré un cuadernito, más o menos como lo vi, de pasta negra, y empecé igual que ella, querido diario. Te voy a contar, y empiezo, claro que al principio, ¿qué dice una niña de 17 años? No tiene nada que decir. Yo todos los días aprendía, a veces, esa anécdota. Un día lo escribo en dos reuniones. Me levanté, seguiné, comí y cené, me dormí. Ahora a veces pienso que si escribo lo que vivo en un día, me sale lleno de vivencias. Entonces, me gustó mucho que me haya pasado eso, porque entonces aprendí de los poetas, y Susana Alexander me impulsó, y por eso la quiero tanto. Susana, te quiero mucho, ni sabes todo lo que has impido en mi vida. Entonces, este, ella me echó a andar, y desde entonces, desde entonces tengo diario. Cuadernos y cuadernos y cuadernos, luego en la computadora de diarios, en donde está mi vida plasmada, con toda su intensidad. ¿Y qué nos puede comentar acerca de un libro que usted escribió? Pues entonces, lo mismo, es fruto de que sí escribía, y de que, se sabe que tengo problemas con los dientes y ya tenía que hacerme unos implantes, y el corazón tenía el peligro de que yo pudiera fallecer en la anestesia. Y el doctor me dijo, bueno, pues, que arreglara mis cositas, porque era posible que la anestesia me hiciera daño. Entonces hice el testamento, y bla, bla, bla. Pero sí pensé en mis escritos, y como mucha gente sabía, porque yo repartía hojitas de cosas que me gustaban mucho. Por ejemplo, hay uno que se llama la fiesta de mi vida, y cosas así que son para repartir. Entonces yo repartía, y entonces muchos amigos que me conocen aquí de la comunidad, dijeron, Gemma, ¿por qué me escribes? Y entonces, pues, ya que vi la posibilidad de que los dejara sin nada, dije, bueno, voy a regalarles lo mejor que hasta ahora he tenido para que se quede una herencia que yo les deje, no quede lo que me estaban pidiendo, y por eso le puse herencia cultural. Nació con el nombre. No tuve que pensar cómo la voy a poner, ¿no?, sino que se llama herencia cultural, porque sí fue un regalo de las mejores vivencias hasta entonces, pero te puedo decir que vamos a subir, y tú me estás ayudando con eso, conozcan a mi correctora de estilo y a mi correctora de ortografía, es Ana, y vamos a subir herencia cultural corregido y aumentado, y entonces va a tener, entonces sí, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, 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 porque mientras más crece uno, va más intensamente a la vida, y valora uno más cada vez que pasa algo, y entonces va uno aprendiendo a vivir tanto que cuando ya te vas a ir casi cada segundo, vale tanto como todos los años, ¿no?, entonces, esperemos ese libro. Y, ¿cómo nace su gusto por el canto? Es que nací cantando de hora chiquitilla, y no dejé, no paraba de cantar, tonaditas, tonaditas, la, 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 o canciones, y yo me aprendí todos los canciones de aquel tiempo, y todas las canciones, Las de Cricri, las rancheras, las de Agustín Lara, yo cantaba todo porque se me hacía como, igual que el poema. Yo tengo dos memorias, la memoria para los poemas y la memoria para la canción. Soy distraída para otras cosas acá, que no me hacen bolas del barniz. Pero mi memoria es musical y ahora sí ya que puedo escribir poemas, siempre puedo escribir, por ejemplo, sonetos y esas cosas, ¿no? Entonces, mi memoria está ahí y tu pregunta fue... ¿Cómo nace su busto para el canto? Es que la canción se me hizo poema y canción. Entonces, de lo mismo que aprendí de los que componen canciones que son poema también y de los poetas, cuando de repente que yo cantaba tanto, pues no sé, hago tonadas, que no es lo mismo que ser compositor, ¿no? Yo digo que soy tararista o tonadera, pero compositor son los grandes compositores. Por favor, fórmese en su fila, ¿no? O sea, yo no soy compositora, me gustaría que les encantaran los mensajes de mis canciones. Mi voz no es la mejor voz, no me proyecto como si yo fuera cancionera, ¿no? Pero sí canto con alegría y a la gente de la colonia es lo que le gusta porque voy pasando. No, entonces, si va pasando, pues no nos fastidia la vida, ¿no? Pero lo que más me gusta de mis canciones son sus mensajes porque no las hice chiquitas como canciones para niños pequeños, sino que mis canciones son muy largas, tienen mucha letra. No son para niños que no tengan memoria, son para motivar a que el niño se aprenda la canción completa y son largas las cosas. Pero sí, sí, pienso seguir cantando porque se me hace que soy ave canora y las aves canoras cantan hasta el último aliento, ¿no? Pues muchas gracias. Y, bueno, ahora me gustaría saber si usted tuvo muchos novios. ¡Ay! Nada más un niño con él me casé. ¡Ah! ¡Muy bien! Para regalar ahí todo lo que sigue. Sí. Se puede contar de otra manera. Sí me gusta mucho serle infiel a mi esposo, que se sepa. Ya me dio permiso de decirlo, yo se lo pedí. Pero no, sí soy infiel porque los esposos que me ayudan a serlo. Jesús de Nazaret, Beethoven, Gilán Jalí, y las vidas de los grandes hombres de la humanidad, por ejemplo, Gandhi, y todos los que, Patanjali, Confuchio, Buda, todos los que tienen cosas que decir a la humanidad, yo los hago a mis esposos. Más adelante acá, pues entonces, este, Juan José Arreola, Facundo Cabral, gentes que son, que han influido, pues, en mi vida, porque como crecí de poetas, entonces no me gustó cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces, mis esposos me ayudan a hacer, si tú quieres así, por lo menos, resolver mi vida. Porque un solo esposo no puede tener todas las cualidades de toda la humanidad, pero de esta manera, pues, se me hace a mí como que, diciendo esta palabra esposo, pero en realidad, pues, son como congéneres. Y yo sí pienso que si cada quien se prepara mucho con los mejores sabios que han pasado, y él y ella, los dos, se preparan mucho cuando llegan a ser una pareja, son mejores parejas que si nadie sabe nada, ¿no? Por eso lo digo con gusto y ya. Sí, muy buena respuesta, muchas gracias. Y bueno, ¿a usted le gustan las muñecas? Eh, sí, porque acabo de subir un video de eso, ahora, con los festejos de los 10 años, toda la historia de mis muñecas está ahí. Vayan a ver esa historia que está preciosa, tiene una lista de reproducción de todo lo que tiene que ver con las muñecas, entren ahí. Pues, espero que suba mucho el canal, porque mis muñecas todas son hermosas y amadas. Y, bueno, usted ha hecho muchas cosas con respecto de la ecología. ¿Cómo nace esta parte? ¿Cómo nace el gusto por la ecología, el querer ayudar al planeta? ¿A partir de dónde nace este sentimiento, esta intención? Más o menos, como todo lo demás, casi puedo decirse chiripa, pero lo que pasa es que cuando llegamos aquí en 69, aquí estaba Banobras y aquí estaba una organización, teníamos periódico local y como fuimos pioneros de Villacuapa, llegamos con muchas ganas de componer el mundo. las personas que nos hicieron estudios sociales para fundar Villacuapa, se fijaron que fuéramos matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, entonces, toda la gente que llegó casi era con ese perfil, y entonces era muy fácil en aquel tiempo encontrar personas afines a ti y los niños. Las edades de los muchachitos, había chiquitas, y entonces lo que pasó fue que se daban clases de flores, clases de personalidad, clases, íbamos a sembrar árboles y clases, y toda la gente y las gentes interesadas en la comunidad andábamos haciendo lo que se podía para que Villacuapa fuera pues el mejor lugar del mundo, porque sí está muy parejo. Por ejemplo, la economía no se diferenciaba tanto, casi a todos nos alcanzaba la quincena al mismo tiempo, por ejemplo, no había el rico y el pobre, sino bueno, más o menos andábamos ahí en un estándar regularcito donde nadie tenía mucho y tampoco no había nadie como miserable. Y entonces, este, en ese ambiente en donde todo era innovación, yo vi el periódico que decía 28 millones de hectáreas perdidas por la erosión, hay que convencer a la población de la necesidad de conservar nuestros recursos, me acuerdo muy bien de la frase. Y dije, yo voy a hacer eso, y entonces nada más levanté la mano y como andábamos todos haciendo lo que alguien proponía, fue muy fácil, porque toda la gente se vino para acá conmigo y esa historia bien contada está ahí en mi canal, en el video que se llama Soluciones Domésticas a Problemas Ambientales, es mi primer video, vean esos videos, porque sale Villacuapa con los árboles chiquitos, salgo yo de joven, y ahí se ven los documentos visuales que no me permiten mentir, que empecé en 1974 para resolver los problemas del planeta y en un momento así pensé que era tan fácil, porque aquí decíamos, bueno, vamos a hacer esto y lo hacíamos, y sembramos árboles, sí, las señoras, lo hacíamos. Entonces se me hizo que al día siguiente toda la gente de la república y después del mundo iba a separar la basura para hacer que la tierra relacionada dejara de serlo, ¿no? Entonces, así fue como empecé y después todo se me vino en contra, en lugar de que cada vez más la tierra fuera más y que cada vez más hubiera menos basura, que fuera reciclable, se me hizo al revés, por la explosión demográfica, por la necesidad de que las industrias quisieran por ese camino, se me vino, se me vino en contra y entonces el mundo, en lugar de convertirse en un mundo con menos basura, se me vino, ¡ay, señor no puede ser, deténgase! Yo quería decir eso, pero yo no tenía poder. Entonces aquí en un momento en Coapa sí lo tuve en un puño, y aunque después sí fui a todas las estaciones de radio, a las que me invitaron, y a televisión, y cada once, y andaba como Santimbanqui de un lado para el otro altruistamente. Entonces, me volví así como un personajito, así que andaba. Pero no se pudo hacer nada por dos cosas. En primero, porque cuando se repartieron todos los puestos a los que en ese tiempo andábamos haciendo ecología, yo no estaba aquí porque me fui a Michoacán a tener a mis padres que estaban enfermos. Y es lo mejor que pude haber sido en mi vida, ¿no? Entonces no podía cambiar una cosa por la otra. Y yo no estuve para la repartición de los puestos oficiales. Y finalmente estuve bien, porque yo no era nada de eso. Yo era ama de casa. Y que hubiera hecho yo, por ejemplo, como lo que hace Alicia Bárcenas, ¿no? Que se fue para arriba. Éramos más o menos personas interesadas, pero ella preparada, muchos idiomas, entonces... Es lo mismo estar preparado que no estar preparado que ser un improvisado, se los digo con el corazón, ¿no? O sea, si yo hubiera estado más preparada, hubiera hecho las cosas mejor. Entonces en eso les pido perdón. Y por último, Gemita, me gustaría saber qué es lo que la motiva a vestirse con la ropa tradicional mexicana. ¿Qué es lo que más le gusta de vestirse así? Tiene que ver uno con mi esposo virtual, Ramón López Velarde, que dice a la suave patria un poema en donde la trata como si la estuviera enamorando. Es muy bonito. Te amo, no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja con la blusa, subida hasta la oreja y la balda bajada ante el huesito. Soy patria, te amo, creer en ti. Y mientras una mexicana en su tapa lo lleve en los dobleces de la tienda a las seis de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país con el aroma del estreno, ¿me entiendes? Entonces yo soy esa mexicana porque él es mi esposo. Entonces donde lo veo, ella también fue, y como no se casó, pues entonces tengo permiso de ser tu esposa muy tranquilamente. Pero la verdad es que sí pienso que para el futuro del planeta ya no puede ser que cada temporada hagamos, déjalo gritar que así es, aquí es, así es en Villacuapa lo que pasa, que quede en vivo. Este, ya no puede ser que la civilización siga siendo una civilización que estrena cada temporada diferente moda, de una tela que es efímera que no se va a volver a usar y que estamos extrayendo cosas de la naturaleza y del petróleo para hacer los satisfactores eternamente así, sino que eso tiene que comenzar a cambiar para que haya unas cosas más permanentes y que no sean necesarios sino que la felicidad humana esté basada en cosas que como dice Ramón López Velarde al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno porque tardó cinco años en hacer una cosa para ponérsela, o sea, haz de cuenta que yo sí ando vestida como de museo, pues. Si te cuento, la historia de esta blusa es una blusa, que es una camisa de algodón, pero esto era una blusa yucateca muy fina de un cuadrito bordado muy chiquito y era una blusa muy vieja que estaba en tela picada, lo que hice yo fue... Entonces de ambas hice una sola y entonces mi camisa, puedo decir, bueno, está terminada de una manera que no existe otra camisa como esta porque no hay, no la venden, si la venden, ¿cuánto podría costar? Pero sin embargo con esas cosas que me regalan, que me regala la comunidad, entonces no me cuestan a mí porque yo me las hago y me da mucho gusto ponerles con ese orgullo de seguir lo que son las tradiciones, pero con la idea en el futuro de que no es posible que sigamos teniendo una generación o varias generaciones que sigan viviendo de la explotación de los recursos del planeta, pero para aniquilarlos, porque lo que tenemos que hacer es entonces dedicarnos más a la producción del campo, a que la gente sea feliz, a que la gente tenga diversiones sanas, a que la gente entienda más que comprenderse, sea más barato para el planeta que hacer guerras para tener dinero, por ejemplo, entonces al pensar en una manera nueva de que la gente sea feliz, tenemos que incluir tanto a la moda como a lo que hago, como por ejemplo yo allá en el canal que es cuidar el agua y cómo hago las cosas del quehacer y todo eso, tiene que ver con todo lo que yo sueño de la civilización que vendrá, tal vez no me toque a mí, pero debería de tocarme si lo hiciéramos mañana, podríamos empezar mañana mismo, es un poco traumático, pero tenemos que hacer antes los consensos para que sepas, y esa es una de las cosas, por lo que yo valoro estas cosas que me pongo hoy, pues sí tiene que ser que las telas sean, que duren más, como si fuéramos obreros, casi casi que lo que valga, de lo peor que traemos puesto, aunque fuera igual o fuera personalizado, pero que la felicidad del hombre no estuviera basada en qué tiene puesto, sino qué piensa, qué siente, qué es, eso es lo que me motiva a mí a ser lo que soy y seguir siéndolo, porque pienso que el hombre tiene derecho con su inteligencia, su corazón y su capacidad de razonar, es el único que puede hacer cambios, porque los animales son perfectos, ellos en su instinto no se equivocan, pero nosotros como tenemos libertad y tenemos poder de decisión sobre el ambiente, somos los que nos equivocamos, no hay que darse golpes de pecho porque la culpa es compartida, pero sí hay que tratar al planeta con responsabilidad, y por eso estoy en el canal, y por eso voy a seguir, y por eso son las fiestas, y por eso son los ideales, porque sí creo que si nos lo proponemos, podemos hacer en esta humanidad una ronda eterna de felicidad, que nos permita dar gracias a la vida por haber nacido. Pues muchísimas gracias, Genita, por permitirme hacerle esta entrevista, porque pues sí es importante conocerla un poquito más, y que pues todos sepan las cosas tan bellas que ha vivido, y su interés por un mundo mejor. Si yo quiero ya, entonces, haciéndome el comercial, suscríbanse al canal, vengan con nosotros, no soy perfecta en nada porque hago muchas cosas, y el que se dedica, me lo decía mi papá, el que mucho abarca poco aprieta, pero como cuando me lo dijo, yo ya había abarcado mucho y apretado poco, todo me sale mal, por eso no soy perfecta, pero soy perfecta en una cosa, en equivocarme, qué vergüenza. Sí. Algunas veces me ha usado tripiés, por favor esos videos no los vean, los mejores videos hay donde al cocinar estoy haciendo cosas que tienen que ver con lo que no afecta al planeta, tenemos que conservar las mejores semillas, tenemos que sembrar lo nuestro, tenemos que hacer muchas cosas que hacía la gente de antes, como conservar la mejor semilla de la mejor naranja, todo eso tiene que volver a ponerse de moda para que no sea una sola monopolio de semillas, que nos hagas sembrar cosas iguales que no se dan, o que ya no se pueden resembrar, tenemos que hacer bastantes cosas que no se nos han dicho que tenemos que hacer, pero cuántas cosas tienen que cambiar para la civilización perfecta, y esa es la tirada de mi cara. Venga, la cara, los espero con el corazón, con los brazos, soy de toda la humanidad, me siento enamorada de todos los países, y de todos los climas, de cada árbol, de cada animal pequeño o grande, pues un corazón así de poetas da a una persona que equivocada o no en otras cosas tiene ese corazón, que al palpitar quiere decir, quiero una humanidad feliz. Gracias, Ana.